decirle que no tengo ninguna información en el momento que tenga la información o que sepa cualquier situación especial sobre eso se la comunicaremos a la prensa pero ustedes se están mediando no nosotros no estamos mediando nosotros estamos trabajando ahora en pérdida cuando digo nosotros para el fortalecimiento y crecimiento del partido para presentar candidaturas que puedan ser exitosas en el próximo proceso y no está negociando el prd o sea no es cierto que se está en conversación a una alianza pld pd y fuerza del pueblo no estamos conversaciones para eso y porque usted no había desventudados en el campo que se puede ocurrir pero no se han reunido con los líderes para hablar de alianzas para hablar de la situación que vive el país en este momento la grave situación que atraviesa todos los sectores un proceso profundo de deterioro de retroceso y los servicios públicos totalmente desarticulados necesitaría la oposición unirse para hacerle frente a la posible elección del prm los procesos electorales sin excepción no solamente en el país evidentemente que muestra de manera ya prácticamente usual alianzas alianzas de un lado alianza de otro alianza para para unos temas para otros no sea todo ese tipo de cosas y yo creo que estamos va a ser la excepción pero hasta ahora no tengo ninguna información sobre ese tema pero no se han dado conversaciones aisladas sobre alianzas yo sobre alianzas no he hablado y donde salió esa información hemos analizado sobre el tema de la situación del país pero podemos ver que el mes de septiembre es el enero cumpleaños, el 27 de septiembre